Espero que los más lindos sueños te acompañen, que Dios los guarde a ti y a tu familia en esta bella noche y los llene de armonía, paz y amor. Mañana será un día maravilloso, con grandes bendiciones para ti, la noche hace que el final de tu día sea especial, las estrellas iluminan el cielo, sobresalen sobre el manto azul oscuro, donde brillan para cuidar tus sueños. Deseo que tengas muy buenas noches y que disfrutes de los más hermosos sueños. ¡Gracias!